El uso de aceite de coco en las comidas se ha convertido en la última tendencia para conseguir un cuerpo 90-60-90. Sin embargo, un estudio de la Asociación Estadounidense del Corazón revela que el aceite de coco aumenta los niveles de colesterol LDL, es decir, el colesterol malo, por lo que recomiendan evitar ingerirlo. Según ellos, este fruto posee un 82% de grasas saturadas, las cuales son dañinas para la salud, ya que al elevar el índice de colesterol malo, se pone en riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca. La directora del Instituto para la Prevención y Epidemiología de Tumores de la Universidad de Friburgo y profesora de Harvard, llegó a precisar que el aceite de coco es uno de los peores alimentos que se pueden ingerir, calificándolo incluso de puro veneno.